Galardonado como el mejor descubrimiento minero global del año, Lunawashi ha catapultado una vez más a NGX Minerals al foco de la atención internacional. La excepcionalidad de este hallazgo radica no solo en sus impresionantes grados o en la asombrosa rapidez de encontrar un Discovery Hall en tan solo dos intentos, sino también en la demostración de que el equipo de NGX mantiene su excelencia tras los exitosos proyectos de Filo y José María. Martín Rode, una figura clave detrás de estos proyectos, se une a nosotros para explorar la historia de éxito de NGX, analizar el impacto actual de Lunawashi y lo más importante, descubrir qué nos depara el futuro de esta emocionante exploradora de cobre. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera y a las materias primas. Y el único podcast en español que encontraréis con entrevistas como las que tenemos hoy. Hoy tenemos una de esas empresas que mejor rendimiento tuvo durante el 2023 en el TCXB, ya que el mercado consideró que hizo un descubrimiento significativo. Además, es una de las empresas más comentadas en la Funtuit de habla hispana y una de las que más potencial tienen para estos próximos años. Sin embargo, la empresa que traemos hoy no es una empresa nueva, ni es la primera vez que hace un descubrimiento de este calibre. Estamos hablando de NGX Minerals, exploradora en la prolifera zona de Vicuña, en los Andes, entre Argentina y Chile. NGX cotiza en el TCXB, con las siglas, obviamente, NGX. Y para hablarnos de NGX tenemos a Martín Rode, South American General Manager de NGX. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Amadeu, bienvenido. Muchas gracias por brindarme este espacio. Aprovecho también para saludar a toda tu audiencia. Y bueno, atento a lo que requieras. Aquí estoy para contestar las preguntas que consideres. Perfecto, porque tenemos una lista un poco larga, así que vamos a empezar. Pero primero, antes de ir a las cuestiones en concreto, voy a pedir que te presentes, nos cuentes un poco sobre ti, sobre todo para aquella gente que no te conozca. Sí, bueno, me imagino que los que no me conocen son la inmensa mayoría. Pero bueno, mi relación, voy a empezar a hablar de mi relación con los Lundin, que es de larga data. Surge en el año 1999, yo soy geólogo de profesión. En 1999, con Tenki Minerals, operaba una mina o estaba en construcción y terminó vendiendo una mina en la República Democrática del Congo. Y esa misma compañía desembarcó en Filo del Sol, ya en aquel entonces. Ahí comencé la relación con el grupo, en Tenki. Bueno, y desarrollé la mayoría de mi carrera dentro del grupo, con cargo desde gerente regional, luego fui una década gerente de exploración local, gerente de operaciones también, y director ejecutivo para Filo y en CIEX últimamente. Como que la sucesión de compañías fueron haciendo migrar de una en otra. Básicamente, ese es mi historial con el grupo, ¿no? Hasta el presente. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a empezar de NGX, pero ¿podrías explicarnos brevemente cuál es la historia? NGX no es una empresa nueva, sino que, si no me equivoco, es la primera que se generó en Vicuña. Y que de allí fueron descubriendo y saliendo diferentes tip-outs, spin-outs, perdón, como José María, Filo, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poco cómo sucedió todo eso? ¿Cuál es la historia que hay detrás de NGX? Sí, 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 sí. Lo que comentas es cierto. Eso sucedió, creo que, a partir del año 2008, sí, NGX tuvo los tres proyectos, José María, Filo y Los Helados, bajo su bala. Sí hay una compañía predecesora local que se llama Desarrollo de Prospectos Mineros, S.A., que esa fue cambiando de casa matriz, pero sigue permaneciendo desde la época de Vicuña, Filo del Sol, del año 99, hasta la actualidad que sigue siendo el brazo local del Unding Mining en las operaciones de José María. NGX, como tú bien comentas, en 2009, 2010, comenzamos a hacer spin-outs y merge de diferentes compañías, y básicamente el crecimiento exponencial de José María en etapa constructiva y el tremendo potencial que tiene Filo del Sol demandó administraciones independientes, con lo cual NGX se quedó y sigue actualmente con la función de generar nuevos proyectos, de explorar áreas en otras provincias que no son específicamente los dos targets principales de los que estamos hablando dentro del distrito. O sea, actuamos en Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Son cuatro provincias. Pero sí es verdad, NGX estuvo a cargo todo y fueron los diferentes proyectos los que se fueron yendo de NGX de alguna manera. Somos la resaca, el remanente. El remanente, pero bueno, qué remanente, señores, qué remanente. ¿Cuál es el objetivo actual de NGX? Básicamente, creo que un poco lo comentabas, ¿no? Terminar de explorar, supongo, estas zonas que ya no se han declarado o que aún no son un descubrimiento como tal, pero a día de hoy, si tú dijeras cuál es el objetivo actual de NGX, ¿cuál sería? Mira, primero comentarte que la plantilla de NGX de estafes pequeñas. Tenemos unas 25 personas que en etapas operativas estivales, en general, por la altura de la montaña, se va a 100, 120. Básicamente este año y posiblemente el siguiente, tenemos el foco puesto exclusivamente en Lunahuasi. No quita de algo breve en los helados, siempre todos los años algo hacemos en helados. Así que, y estamos negociando un gran paquete de áreas que tenemos en la provincia de Catamarca que nosotros le decimos la perla de los Andes, son 100.000 hectáreas prácticamente inexploradas, ¿no? Con buenos resultados. ¿Estáis mirando, digamos, de adquirir o de poder explorar esa zona? Es lo que estás comentando, pues. La zona de Catamarca, en realidad, la exploramos nosotros, bajo un acuerdo con el Estado provincial. Invertimos aproximadamente unos 8 millones y medio de dólares. En paralelo surge el descubrimiento de Lunahuasi y la compañía decidió no tomar ese crecimiento para poder atender ambos proyectos, más Chile, ¿no? Que serían los helados. Y estamos buscando socios estratégicos y estamos negociando con ciertas compañías para que ellos exploren el bloque, ¿no? Es un bloque gigante, no es, es grande, muy grande. Perfecto. NGX es una compañía que forma parte del universo Lundin, ¿no? La familia Lundin ha realizado grandes inversiones en la provincia y en todo el clúster de Vicuña. ¿Puedes explicar un poco la relación con los Lundin? Sí, la relación de NGX y creo que del resto de las compañías de grupo con los Lundin es muy estrecha, sobre todo en la rama minería Adam Lundin y Jack Lundin, Jack es el chairman y CEO de Lundin Mining. Y Adam es director en NGX, es un director de gran peso que forma parte de las grandes decisiones de la compañía. Al margen de eso, tu pregunta también puede ser respuesta desde el punto de vista en las grandes crisis donde la mayoría de las compañías se retiran, especialmente en un país difícil como Argentina, si bien manejamos Sudamérica, la base nuestra es en Argentina, el grupo, la familia Lundin a partir de sus fondos de inversiones sostienen a estas compañías, podríamos llegar a reducirnos, pero nunca nos vamos y eso le da una ventaja comparativa al momento del reinicio en etapas del viento de cola, digamos. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí. Y también aprovechando, ¿cómo es, digamos, el día a día operativamente y el trabajo con los Lundin? ¿O los Lundin se encargan más de líneas estratégicas y vosotros sois más recomendaciones o cuál es un poco, digamos, el método de trabajo con ellos? ¿Me entiendes también? Sí, sí. Básicamente, más que los Lundin, la figura Lundin que está con estrecho contacto en NGX es Adam como director y, bueno, tiene contacto fluido diario a semanal con Wojtek Boczik y nuestro CEO, ¿no? Es una relación... Bueno, las oficinas son muy cercanas. Sí. Muy bien, muy bien. Además, otro punto de vista a tener en cuenta con NGX y los Lundin es que estos últimos son socios mayoritarios de caserones, ¿no? Y que se puede llegar a facilitar mucho un posible desarrollo de una futura mina en los helados, ¿verdad? Más que nada para reducir costes probables de lo que pueda ser en cuanto a CAPEX. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, se han realizado estudios al respecto. En una época bastante pasada se realizó un estudio con José María en Constellation, José María helados, no funcionó. A partir de ahí hay innumerable cantidad de estudios diferentes de linkear helados con algo, pero básicamente tú lo has dicho, la lógica indica, esto no es palabra oficial, esto es lógica, indica, los helados deberían ser una planta suministradora de mineral en caserones, sería lo más lógico, salvo que algún impedimento técnico, los estudios todavía no son determinantes, indiquen lo contrario, pero no sería, teniendo el control de candelaria, teniendo el control de caserones y de los helados, sería, bueno, no te digo impensable, ustedes son gente de negocio, construir una mina a 17 kilómetros de otra, es un poco, bueno, habría que forzar ese razonamiento. Perfecto. Si nos centramos ahora con los assets de NGX, ¿no? Tenemos dos, que además el mercado ya ha reconocido como TIR1, ¿no? Vamos a empezar por los helados, que seguramente es lo que la gente no quiere, porque el Unash is lo que está más caliente, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Es un pórfido final de oro cobre, ¿no? El recurso sacado en octubre de 2023 incluye 510 millones de toneladas a 0.72 de cobre equivalente, que ojo con el grado, como recurso indicado y si consideramos un cutoff de 0.6% de cobre equivalente. Sin embargo, si este cutoff lo bajamos a 0.33, nos vamos a 2.000 millones de toneladas de cobre a 0.4% de cobre equivalente de recurso, además creo que era indicado también, o sea, una barbaridad, ¿vale? Demostrando que seguramente el precio del cobre jugará un papel crucial para obtener o sacar mucho más cobre de los helados. Para mí, la pregunta sería es, en los helados, ¿con qué tipo de operaciones os estáis referenciando, no? ¿Creéis que puede ser una operación parecida a los caserones, a José María, a Veladero? Y un poco, si sabéis, ¿cuáles son los cutoff de estas operaciones similares? No, el estudio ingenieril, finalmente el estudio serio reduce mucho el grado y sobre todo el volumen, pero actualmente la última incorporación de datos a partir de la campaña última justamente que realizamos, ahí tenemos 2 billones de toneladas, 2 billones de toneladas o 2.000 millones a 0.51% de cobre equivalente. Ese descubrimiento, que son áreas laterales, excepto Cóndor, que podría ser el cuerpo principal, incrementaron el valor, el grado de cobre en un 6% y estas nuevas áreas incorporaron el contenido de cobre en un 5%, lo cual, ¿cuál es la idea? El cuerpo satélite, Fénix vendría a ser, no fue hallado inicialmente por una estructura, lo desplaza y lo hunde, entonces está un poquito ubicado por más abajo que Cóndor en este caso, ¿no? Y Alicanto es el norte de la propiedad. Sí, pero la pregunta iba más, ¿con qué tipo de operativa o operación minera os referenciáis más? ¿Si sería algo más parecido a Caserones, a José María, Veladero o si no tiene nada que ver y que entonces es algo completamente diferente? Y más que nada supongo que esto es cuando nosotros, ¿no? Como inversores nos gusta modelar, ¿no? Y nos gusta decir, mira, pues los costes serán parecidos a esta operación, podemos coger esos costes y tal y siempre es un poco más fácil, ¿no? Disculpa, tienes razón, me fui de foco, estaba haciendo la intro. No, ninguna de ellas, no, no lleva Open Pit, no, el mineral está, el mineral de alta ley, nosotros 0.25, 0.30 no buscamos, sería overburden básicamente, no, 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 no se contempla un Open Pit, está buscando algún tipo de excavación subterránea. Hubo un proyecto de una rampa muy larga, bueno, hay piques verticales, ahí están en carpetas múltiples, pero no el Open Pit. Perfecto. Como has dicho, ¿no? Cada año vais haciendo algo en los helados, porque realmente los helados no está terminado, ya hay zonas con anomalías que consideráis que tienen potencial, como tú has dicho un poco Fénix Alicanto o el South Brescia, ¿qué pueden aportar estas zonas, no? Y si tendremos algún resultado de exploración este año. No, este año en helados no exploramos, no hicimos operaciones, un poco porque, bueno, el foco y la demanda de personal se focalizó en un aguas y, de hecho, los profesionales es un solo team chileno-argentino, mix, y se mueven de acuerdo a la necesidad de la compañía. Bueno, estamos evaluando, nada definido, poder hacer algo el año que viene, no tenemos presupuesto para ello, pero es buscar lo que luego, inicialmente, cuando opera una mina se le llama Brownfield, ¿no? El Brownfield de los cuerpos principales. No nos interesaría el foco, digamos, ya conocido. Creo que el valor lo podemos agregar por los cuerpos satélites, que en casi todos los depósitos del distrito existen, en todos, diría. Entonces, digamos, podríamos decir que 2024 no hay, al menos, intención a día de hoy de explorar nada en los helados, sino que sería más 2025, y que en 2025 el target que ahora tenéis más en mente sería explorar más todo lo que son satélites inexplorados de los helados. ¿Sería esa una buena...? Bueno, no son decisiones, vuelvo a repetir, son ideas que vamos manejando en diferentes charlas. También, como tú has dicho previamente, la reconfiguración de los nuevos dueños de la zona también nos deja en una encrucijada. No nos queremos ver en la obligación, como empresa libre que somos aún, de tener que empezar a cubrir requisitos geotécnicos más allá de los exploratorios. No sé si me explico. Sí, y cuando te refieres con... Como esto es un audio, me ha hecho unos ojitos aquí ahora Martín, pidiéndome que no siga. Pero bueno, vamos a intentar un poquito. Porque cuando te refieres a los nuevos dueños es más en los partners que hay con los caserones. Digamos, estaría por aquí, ¿no? La cosa. Claro. Sí, igual, no te olvides, Amadeu, que caserones siempre fue partner de NCX en los helados, en una relación que empezó hace más de una década, al 40%, y ellos decidieron optar por la dilución en las decenas de campañas que hicimos, y ahora el porcentaje es diferente, pero no es menor al 30%. Entonces siempre fueron nuestros socios, ¿no? Y ahora son socios de los dos lados, desde Lumina Copper, JX, y desde Lundin. Y cuando te refieres a estos socios estamos hablando de JX, ¿no? Exacto. Sí, el propietario de la mina caserones es socio en un 31 y algo más por ciento de los helados. Muy bien, muy bien. Siempre lo fue, ¿eh? Siempre lo fue. Claro, entonces entiendo que aquí puede haber diferencias de intereses que puede implicar para un futuro, entonces, pues bueno, son cosas complicadas y más sabiendo de que tenéis otros proyectos donde podéis sacar mucho más valor. Dicho de otra manera, sin que los Lundin hayan optado por caserones, nuestra relación con caserones es de larga data, técnica y económica. Claro, claro. Queda claro. Bajo su punto de vista, y aunque hemos estado ahora discutiendo los últimos minutos sobre que los helados aún queda terreno por explorar, pero ¿está empezando ya a estar listo para desarrollar? Digamos, ¿es realmente necesario seguir explorando? Puede que haya otro trabajo que hacer, ¿no? Para el desarrollo, pero ¿está suficientemente maduro como para ya empezar a plantear un desarrollo? Yo entiendo que sí, el volumen y la ley. Aquí estamos hablando de minas como, no quiero desprestigiar a nadie, pero como caserones y mismo José María, que no salieron con estos valores. Claro. Claro, estratégicamente no es tan mal, porque a lo mejor atienden ahora lo que se habla de un distrito. Pero en su momento, o sea, yo pienso que son números para que sí, con lo que hay. Personal es lo mío. Sí, 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 sí. Y ahora aquí vamos a seguir especulando, ¿no? O seguir obteniendo tu opinión personal, opinión personal. No, la adquisición de caserones junto a infraestructura ya disponible de los Lundin en Candelaria. Evidentemente, como has dicho, hacen ya muy viable este desarrollo, ¿no? Reducen CAPEX. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un activo con un solo posible comprador, ¿verdad? ¿Cómo condiciona todo esto a una posible salida? Porque NGX siempre ha sido, ¿no? De ir sacando esos proyectos una vez estaban ya explorados. Sí, sí, en un momento se cayó incluso en la falsa teoría de que NGX explora para NGX con control de Lundin. Pero cualquier ofertante es escuchado y Lundin, si no tiene o igual a la oferta de cualquier otra compañía, queda afuera. Eso es claro. Y no, pero hay más posibilidades. Hay más jugadores en la mesa, digamos. Y acá no sigo. Bueno, pero es importante de que hay otros jugadores que han tocado la puerta. Sí. Perfecto, perfecto. No, no, yo sé que no puedes decir nada más. No, no, con distinto grado de interés, pero sí. Perfecto. Bueno, es que es un activo muy interesante de los que tenéis allí. Estoy seguro que, bueno, y hablando de todo el distrito, ¿no? De Vicuña en general, a mí no me cabe la cabeza que sea uno solo quien vaya a explotar todo eso. Es imposible. No, no, no. Va a haber mucho más gente allí. Exactamente. Y como sabrás, tampoco es para cualquiera. No, exacto, exacto. Porque no es algo que tenga pinta de ser un activo fácil tampoco de desarrollar. También es verdad. Exacto, o sea, no hay problema por ahí que recibir el interés de una junior, pero... ¿Y cómo va a hacerlo una junior? ¿Cómo va a hacerlo? Exacto. ¿Cómo va a hacerlo? Bueno, vamos a pasar a lo que seguramente todo el mundo está esperando, yo incluido, ¿no? Vamos a hablar de Lunawashi. El año pasado, sobre marzo, más o menos, los resultados de exploración iniciales hicieron que el mercado ya reconociera como un Discovery Hall, como un posible Tier 1. La acción en cuestión en semanas dobló de los 3 dólares o los 6.8. He ido a buscar la noticia, ¿no? Y en abril decía algo así como... Y señalaba o hacía el highlight de un drill de 60 metros a 7.5% que incluían 10 metros a 18% de cobre, que a mí me encantaría ver esa perforación, ese resultado de cómo está allí el de esto. Resultados que realmente recuerdan mucho a lo que hemos estado viendo en Filo durante todo el 2023, ¿verdad? Sí, pero el estilo de mineralización es absolutamente distinto. Filo sigue siendo un monstruo. Filo es un world class, creo que casi sin algo similar por desarrollar, pero es diseminado. Es una diseminación con mayor o menor concentración. En Lunaguay sí estamos hablando ya de estructuras semimasivas, lo cual la concentración del metal, como tú has dicho, facilita todo lo que es la operación de mineo, de extracción. Y sí, el pozo que tú mencionas nos sorprende en una etapa muy temprana de la exploración, con lo cual en general se dio una combinación de factores que a partir de este descubrimiento nosotros nos abocamos y nos orientó la exploración en un foco en particular y no nos dejó hacer la tarea para la cual nosotros estamos preparados, que es hacer grass roots, seguir explorando. O sea, básicamente, como la exploradora del grupo, terminamos haciendo lo mismo que la gente del distrito, con el foco ahí. Claro que estos valores se ameritan y de alguna manera nos atrapan a seguir haciendo esto, porque la lógica así lo indica. Sí, de hecho, este año, bueno, se acaban de publicar el 9 y el 10, pozos muy fuertes. Sí, claro, ahora íbamos a hablar un poco de esto, ¿no? En la campaña actual, agujero 9 y 10, el nuevo 62 metros a 6.98% de cobre equivalente, ¿vale? Y luego, con un intervalo, ¿no? 128 metros a 4% de cobre equivalente, que también es una burrada. Lo que indica que estos resultados son acorde, digamos, a lo que todo el mundo esperaba es que fuese otro gran descubrimiento en Vicuña, ¿no? Y esta perforación está a 90 metros del Discovery Hall, ¿no? Entiendo que de alguna forma buscaba reafirmar el resultado del descubrimiento, ver un poco la estructura y la geometría del mismo. Y un poco lo que estás diciendo, ¿no? De que, a diferencia de Filo, aquí la geología nos muestra de que está toda una zona mucho más masiva, mucho más compactada de mineral, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Filo, creo que el pozo descubrió, podría ser llamado el 41A, los helados el 16, este fue el número 2, pero en una situación, Lunahuasi tiene un desnivel de 700 metros, un acantilado, por eso en su momento fue el cliff, un acantilado de 700 metros duro de operar. Y, bueno, el pozo 1 había sido en la parte alta, el pozo 2 fue abajo, lo cual es mucho mejor que sea abajo y no arriba, por clima, por viento, ahí el viento del Pacífico, digamos, estás en zona de límite internacional. Y sí, básicamente nos estamos dedicando a esta estructura y algunas subparalelas que ya tocamos. El sector se llama Júpiter, pero tenemos sectorizados unos ocho áreas diferentes, entre ellas el hediondo, flex, descanso, beta de cuarzo, rubicoma y varias. Perfecto. Ahora vamos a hablar ahora un poco de ellas, yo aquí tengo alguna, pero sí que luego me interesa que nos puedas hablar un poco de los distintos targets que tenéis y un poco qué esperáis, entre comillas, evidentemente, que no lo sabéis, pero por qué un poco, qué pueden aportar. Pero antes de eso me gustaría saber, has hablado, ¿no?, de que geológicamente son diferentes, los minerales que hay en sí ya son diferentes, digamos, y cómo prevéis entonces que puede ser tanto la operativa, que entiendo que si está concentrado es mucho más fácil que si no lo está, y si hay alguna dificultad extra o no en cuanto a la metalurgia luego, ¿vale? Sí, bueno, yo creo que sin pretender tener demasiado proyecto, presenta similitudes muy, muy fuertes con el indio. De hecho, las estructuras masivas más grandes del indio tenían 20 metros, que nosotros esto, afortunadamente, lo detectamos muy rápido. El problema es los altos contenidos de arsénico que puedan tener el mineral principal de la mineralización, que básicamente es energita masiva. ¿Aquí también observáis arsénico? Claro, la energita es... Es el mismo mineral, digamos. Y el arsénico en la fórmula, sí. Muy bien, sí, sí. No, no. Yo, tú, Martín, no lo sabes, pero soy químico realmente. Entonces, aquí, hasta aquí llegamos a otras cosas de geología, ¿no? Pero minerales, estructuras y el de estos, sí, aquí sí. Has visto que no te cuento otra cosa. Sí, bueno, pero son valores dentro de un parámetro minable, ¿no? O sea... Perfecto. Creo que esta era, digamos, la pregunta siguiente de, muy bien, hay esos valores, pero hay técnicas, ¿no? A día de hoy como para poder sufragar eso. El problema es si están en una cantidad de que entonces esto no es, ¿no? Pero si está dentro de los límites, está ok. Ahora vamos a empezar a hablar de los step-out, de las otras, ¿no? Zonas que tenéis. Hace pocas semanas, ¿no? Vimos un vídeo del CEO, de unos tres minutos, que acompañaba, creo, la noticia, diciendo que iban a hacer un step-out de 1.5 kilómetros. Consultando diferentes fuentes, hemos visto que aproximadamente el 1.5 kilómetros al este se encuentra el targo histórico, que estabas diciendo, de río Endiondo. En el Technical Report, recién de presentado, se indica que la anomalía más importante que se encuentra entre este río y río Blanco, un kilómetro al este del Discovery Hall. Un target que, además, estaría cerca de dos zonas que en esta campaña planean explorar tanto Lundin Mining como Filo, ¿no? ¿Es este un target interesante para vosotros o es este un target interesante para el distrito en general? Hoy por hoy, el target más importante de nuestro es Júpiter, Río Ediondo de Satélite. Sí, es una estructura que corre y va transcurriendo por diferentes propiedades de las compañías Lundin, en un sentido norte-sur. Es un target más. Nosotros tenemos varios targets detestados, digamos, con las mismas características. El proyecto es muy robusto y muchas veces muestra en superficie. La gran exposición por el acantilado nos deja ver cierta estructuración que en un diseminado es imposible. Digamos que la exploración es relativamente más fácil a lo que sería un filo en José María. Porque está aflorando y por el tipo de mineralización, cuando es en una estructura limitada, con un general siempre tiene una orientación preferencial, es más fácil que un diseminado, que ya su palabra lo indica, ¿no? Está diseminado y en general en muy baja proporción. Vale. Antes de que me expliques un poco de estos otros targets, ¿no? Este target, digamos, que está en el límite entre Filo, entre NGX, que se encuentra en el centro del distrito un poco, que Lundin Mining también está explorando. Es algo, digamos, que como compañías interesa, digamos, para saber que todo el distrito en sí puede ser un único distrito de producción, digamos. Porque ese siempre ha sido, digamos, la voz, ¿no? De que vicuña entera, digamos, de todos los proyectos que están alrededor de aquí, van a acabar produciendo y van a acabar siendo un único gran depósito masivo, como las bambas, etcétera, ¿no? ¿Es algo que, digamos, internamente habláis? ¿Es algo que se quiere investigar? ¿O es algo adicional que en este momento es, digamos, no importante, pero que haría gracia? Y ya está. Básicamente creo que es lo último que tú dices. Para nosotros puede resultar importante, pero José María alargó la construcción con su recurso, con su indicado inferido, mineable. Filo, ya te había comentado, es un monstruo, puede seguir sumando algo más en ese corredor, porque no es el único corredor, son varios. Para nosotros sí es importante, como los muchos otros, pero el centro lo vemos un poquito más hacia donde estamos ahora. Y como tú sabrás, el acantilado nos presenta ciertas dificultades técnico-operativas y de seguridad para seguir avanzando. En tema de accesos, ¿no? Has comentado el acantilado, lo complicado que es. Al final hay algunos targets, ¿no? Como estábamos diciendo antes, de que Lundin también está por allí o están cerca de otras operaciones. ¿Compartís accesos con ellos, pasando por cosas que ya se han perforado o así? ¿O vosotros hacéis vuestras propias, digamos, accesos a estos sitios? No, compartimos. Compartimos, de hecho, hasta el campamento de José María lo compartimos, Filo y en CIEX también. Muy bien. Compartimos muchos accesos e internamente también compartimos accesos. Si bien la responsabilidad en cada tramo, de acuerdo a la ley, y las responsabilidades es de cada... Cada compañía contribuye en un segmento que le toca, si es que es un camino que consideramos importante. En esas sinergias estamos más con José María, con un tema de localía, porque nos sirve más en el sector bajo, y con Filo tenemos sinergia en el sector alto, digamos. Perfecto. Ahora explícame un poquito las otras, los otros targets que queréis. Estabas hablando, yo me estaba centrando mucho en este, pero decías que vosotros realmente tenéis como target mental o otro target, ¿verdad? Sí, sí, pero es una propiedad muy chica, chica, digamos, en referencia a nuestros vecinos del grupo, son 1.500 hectáreas, por lo cual tampoco es una inmensidad. Lo vemos muy focalizado, lo vemos como un subparalelismo a lo que tenemos actualmente. Y como te comentaba, o sea, llegar a ciertos sectores que no son tan distantes, al no ser un llano, nosotros necesitamos la construcción de mallas dinámicas, de contención, de caída de escombros. Hay cierta dificultad, digamos, operativa, que es lo que pienso que hoy nos demoraría en avanzar mucho más rápidamente en la diferenciación de target respecto a donde estamos actualmente. Perfecto. No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, sí. Disculpa, nuestra limitante hacia ir a la gran variedad de target que consideramos cercanos, hoy es accesibilidad. Para hacer las cosas como corresponde, ¿no? Necesitamos estudios de riesgo que ya hicimos. O sea, me explico. Nos está frenando esto. Claro, porque, claro, al final estamos hablando de un acantilado, que entonces el acceso, y estabas dando aquí pinceladas, ¿no?, de todo lo que supone trabajar, digamos, en un acantilado para perforar. O sea, siempre que nosotros nos imaginamos una perforación, lo hacemos a terreno plano, con una máquina bien larga, y perforando hacia abajo y tirando los tubos, pero aquí estáis con una gran inclinación, ¿vale?, y todo lo que se tiene que hacer. Sí, eso dificulta bastante, sobre todo para trabajar seguramente, ¿no?, que es lo que se pretende. Sí, porque, digamos, para que la gente, que no hemos visto las fotos, ¿es un acantilado con qué inclinación, con qué inclinación estáis perforando, digamos? No, no, en general no es una línea recta, sino que es un desnivel de 700 metros por, no sé, a lo largo de unos 800 a un kilómetro, lo cual es muy fuerte, pero eso significa picos intermedios, o sea, hay un montón de situaciones puntuales en ese abanico del acantilado, que, tú sabes, o sea, nosotros podríamos hacer las cosas muy rápidamente, pero el trabajar con seguridad, el hacer los estudios pertinentes, a veces lleva un tiempo, estos son campañas de verano, estivales, nosotros invierno no trabajamos, y eso nos demora, digamos, el salir del target, que el target principal, siendo Júpiter, seguimos haciendo este pin-out con éxito, digamos, pero como se demuestran las últimas publicaciones. Claro. Es muy robusta la estructura, muy clara. La alteración en superficie y el hecho que coincida con la interacción de las fallas Río Blanco con los helados, que, según sabéis, apuntando a diferentes ocasiones, son las estructuras de control del distrito, y han sido precursores de anteriores éxitos. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de ello? ¿Puedes extenderlo un poquito para que los posibles inversores puedan entender el potencial y el porqué? Sí, no, básicamente alteraciones en la región hay mucho más hacia el norte y hacia el sur, incluyendo el distrito Vicuña. Son, en general, elongadas norte-sur, siempre con componentes noroeste. Y, en general, en un alto porcentaje, el norte-15, como el norte-noreste, como estructuras mineralizadoras, se ven desde Veladero hasta Valle Ancho, en el norte de la Tamarca. En general, ¿no? Siempre generalizando. Ninguna mina es igual a la otra, ningún depósito, pero ayuda, la alteración es tan pervasiva y grande en toda la región que ayuda puntualmente con ciertos filtros y técnicas de estudio, pero también es muy importante la técnica estructural. Nosotros, el año pasado, contactamos a Andreas Dietrich, un estructuralista renombrado, que hizo un trabajo fabuloso respecto a la estructuración regional. Perfecto. El proyecto de NGX es especial, ¿no? Y un poco pasa lo mismo en parte en filo también, porque el proyecto cae en Chile y tenéis otra parte en Argentina, ¿no? ¿Cómo es trabajar en un mismo proyecto con dos administraciones? ¿Qué complicaciones adicionales tiene eso? Sí, de hecho, siempre trabajamos igual. La base de Sudamérica de Filo y NGX, por lo menos, están en Buenos Aires, la base técnica, y ambas compañías tenemos oficinas, en el caso de NGX, tenemos una oficina regional en San Juan y una oficina regional en Copiapó, tercera región de Atacama en Chile. Mantenemos dos administraciones independientes, sí, incluso financieramente se manejan distinto. Es un poco más complejo. El caso de NGX, que tiene helados y filo, perdón, helados y lunaguás, y más ciertas provincias en Argentina, es un poco más simple respecto de filo que comparte el depósito. Nosotros no compartimos el límite o el depósito en la proximidad que sí lo tiene el filo, lo cual lo hace mucho más atractivo, pero separar la perforación en la misma región, respecto a donde cae el límite, es diferente. Nosotros cuando vamos helados, vamos helados, cuando vamos a luna, vamos a luna. Son lugares muy diferentes. Muy bien, muy bien, muy bien. Argentina, como bien sabrás, acaba de cambiar de presidente, ¿no? Pero los últimos años han sido muy complicados. Alta inflación, problemas en mover dinero del extranjero. ¿Cómo habéis vivido esta situación? La elección del nuevo presidente, ¿te refieres? Bueno, o sea, sí, puede haber dos preguntas, ¿no? Una, ¿cómo veis el nuevo presidente? ¿Cómo veis que eso puede ayudar a desarrollar nuevos proyectos, etcétera? Y, por otro lado, que era mi pregunta real, era, ¿cómo ha ido toda esta parte, ¿no? Todos estos últimos años que ha habido una alta inflación, que ha habido problemas en mover dinero del extranjero, ¿cómo lo habéis vivido como empresa? Complejo, siempre es complejo. Argentina llegó a tener y sigue teniendo más de 10 tipos de cambio de dólar, ¿no? Peso por dólar no es que es una relación de currency 1 a 1 o 1 a X. Hay 12 diferentes, dependiendo de la actividad. Con lo cual genera departamentos financieros y administrativos obligatorios en las compañías para ir tratando de sobrellevar, no las diferentes crisis, porque es un país que vive en crisis, por lo nuestro lo normal no es estar en crisis, pero sí las diferentes ataques o intentos de lesiones a la seguridad jurídica, a un impuestito nuevo que es temporal pero luego queda para siempre. Realmente es complejo. En el caso nuestro, del grupo Lundin, es más simple porque puedo asegurar que todos los directores, los Lundin como familia, conocen exactamente, al igual que los argentinos, las vicisitudes y momentos que vamos transcurriendo. Nunca hubo un gobierno central antiminero, desde el kirchnerismo en adelante, nunca, pero sí medidas antipáticas. Y bueno, para reforzar la relación, habrá unos 10, 15 días aproximadamente, Adam y Jack Lundin se reunieron con el presidente Milley, quien manifestó su mayor confianza y apoyo, y posterior a eso también se logró una reunión con los gobernadores de la tercera región, de Atacama y de San Juan. Son aportes que vamos haciendo para la integración. Ahora, vuelvo a la pregunta original, sí, financieramente y económicamente siempre estamos diseñando estrategias, reactivas en general. Muy bien. Y tú lo has dicho, ¿no? Con el nuevo presidente, los Lundin se reunieron con ellos, entiendo como para hablar de todo lo que es el área de Vicuña, por todos los proyectos que hay y por todo el posible desarrollo del mismo. ¿Qué feedback os ha transmitido, digamos, de esa reunión? ¿Está el nuevo gobierno, digamos, en línea para el desarrollo de todo lo que son los proyectos de las compañías de todo lo que es Vicuña para llegarlo a ser una realidad? Sí, sí, absolutamente. Manifestó todo su apoyo. De hecho, estaba con el ministro de Economía, Caputo, que también formó parte de la reunión, y la intención del gobierno es desarrollar lo más rápido posible José María, en el caso que es la compañía del grupo en Argentina que tiene más avance, que está en etapa constructiva. ¿Qué implicaciones o cómo os condiciona estar en una zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera de San Guillermo o los glaciales? ¿Qué impacto tiene o os limitan de algún modo en exploración o limitarán, puede, en el futuro, en un futuro desarrollo? Los límites ya están planteados actualmente desde hace unos años en ambos países y en ambas provincias, San Juan y La Rioja en Argentina. En la zona de la Reserva de San Guillermo, nosotros operamos... Es una reserva que tiene un núcleo, una zona de buffer y una de áreas múltiples en la cual se contempla la actividad minera. O sea, nunca tuvimos desencuentros con la Reserva de San Guillermo. Conocemos de años al intendente y a las autoridades. Nosotros trabajamos en la zona de usos múltiples y hacemos un celoso cuidado de las recomendaciones que nos hacen. Respecto a los glaciares, hay una ley nacional de glaciares que hizo un inventario y también en San Juan hay una ley provincial y un inventario provincial de glaciares. Ambas ya han delimitado los cuerpos a proteger, lo cual sí repercute en la superficie explorable, sí, claramente, pero son deducciones que ya se hicieron, digamos, de alguna manera. Perfecto. NGX ha sido de las mejores, si no la mejor acción del TCXV, del Venture, y está, digamos, yendo este año como un cañón, ¿no? ¿Para cuándo un uplisting del TCXV y al TCX? ¿Y qué implicaciones tendría moverse en el TCX para la compañía? Sí, no es mi área en particular. Tenemos gente de finanza y corporación. Sé que estamos modelando de distintas ideas. Sí, nos daría muchísima más exposición, sobre todo, y bueno, más difusión, más acceso incluso al crédito. Nosotros seguimos explorando con dinero de la confianza de nuestros inversores. Pero por otra parte, tampoco así no nos está yendo tan mal. Y te puedo asegurar que el staff en general, desde el CEO y los directores hasta el último plado, estamos a tope con los que nos está tocando, digamos. Si son ideas, incluso internamente estamos planeando... Somos en una empresa que está en permanente mutación. Siempre estamos pensando en separar un proyecto en otra compañía. Sí, se planea, pero no lo creo... No te lo podría contestar, digamos yo. Claro. Y entonces, mira, me has dado pie, digamos, a la siguiente pregunta. Digamos, ¿cómo ves tú NGX en los próximos, digamos, pon, dos, tres años? ¿Tú ves como que alguno de estos proyectos probablemente nacerá o, digamos, hará un step out, igual que ha hecho Filo, igual que ha hecho José María? ¿O consideras más de que en los próximos años lo que va a haber es más una consolidación, digamos, de todo el distrito? ¿Cómo tú ves, digamos, el futuro tanto de NGX, como puede el distrito en general? Sí. No, no. NGX no creo que vaya a alguna decisión. Sí, internamente NGX maneja en Sudamérica unas 6, 7 compañías. Dos en Uruguay, tres en Argentina, una en Perú. Probablemente internamente en Argentina maneja Lunex, Pampa Exploración y Río X, sectores muy próximos al Unahuasi, son de Río X, es una empresa que está en La Rioja. Catamarca está en Pampa. La Rioja está en Pampa. O sea, ahí puede haber movimientos internos en principio. Después la compañía, no, por lo pronto no proyectamos. Pero como tú has dicho, que NGX básicamente lo que ha hecho es descubrir, ¿no? Greenfield Discovery, básicamente. Entonces, José María, José María Biobo, se hizo un step-out. Filo, ahora estáis con los helados, que hemos hablado con caserones, con no sé qué, pum, pum, pum. Estáis volviendo a descubrir ahora con Unahuasi otro gran Tier 1. Entonces, claro, si NGX se dedica a exploración, evidentemente, alguien lo tendrá que desarrollar. Si vosotros, en cambio, os dedicáis a otras cosas, digamos, además, pues entonces lo podéis desarrollar vosotros. Pero es un poco la filosofía. Tú has dicho, somos muy pocos, aquí estamos, digamos, trabajando sobre todo en verano, en la exploración, y eso es en lo que somos buenos. Entonces, ¿cómo tú ves, en términos de filosofía, si va a seguir, digamos, ese tipo de filosofía o si no? No, claramente creo que no te contesté en la pregunta anterior, que en esta lo volvés a clarificar. ¿Qué tenemos por delante? Como en CX, tenemos un montón de trabajo relacionado a Unahuasi, en principio, porque no nos dan los tiempos para los programas que tenemos, ¿no? Nos veo explorando acá, explorando en Unahuasi. No tiene precio hoy porque no estaba totalmente reconocido, a consecuencia de la temprana etapa del descubrimiento. Normalmente un proyecto es más robusto cuando llega a encontrar un pozo que lo descubre. En este caso fue el pozo 2, el primero en la zona. Entonces, te tira el calendario encima. No somos conscientes. Hablamos bastante con el CEO, que no nos queremos dejar correr con el calendario y con la sobrepresión de hacer mucho de golpe. Eso ya puede ser una respuesta. Y por otra parte, si estás atento, cuando Engex se salió a financiar, y si ves el programa que se anunció para este año, nosotros, por primera vez, yo creo que en la historia de Engex como exploradora, tiene un año por delante ya financiado, o tendría los recursos para hacerlo, una campaña similar, cosa que es muy difícil en minería, ¿no? Sí, 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 sí. Y además estamos hablando de un tipo de exploración que no es barata, que no es económica. Perforaciones en los Andes, tiros largos de diamante, o sea, son cosas que, bueno, añaden, ¿no? Y tú lo que has dicho, toda la seguridad que implica toda la preparación para hacer un único agujero. Entonces, evidentemente, esto añade horas, añade, pues, recursos, y que todo eso, evidentemente, se paga. Claro, y justamente uno de los motivos, y justamente coincide Lundin como propietario de la mayoría de las áreas del clúster, coincidimos en un único campamento, o sea, no atomizamos por compañía o proyecto. Si bien tenemos sus bases, digamos, todos en batidero, que es el campamento de Lundin-Main. O sea, eso implica compartir, cada cual con su cuenta, los grandes depósitos de combustible deshabilitados, compartir ahí un montón de cosas que uno ahorra, evitando hacer tres campamentos del mismo tamaño, ¿no? Claro, claro. No, no, para mí está claro todas las ventajas que hay, y creo que ha quedado muy claro los siguientes años que esperan de trabajo y hacia dónde se dirige NGX. Y en temas de distrito, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo crees que va a evolucionar el distrito, no? Ahora, voy a hablar con Martín, y estamos en 2029, por ejemplo, ¿vale? O 2030, para hacer un número redondo, si quieres, ¿no? ¿Tú qué crees que Martín mira, digamos, a las compañías, mira al distrito, ¿no? ¿Y qué ve Martín en ese momento? No, yo hoy no descarto nuevos descubrimientos, claramente no. No está agotado. No, no está agotado el distrito. Y no nos restringamos solamente a la provincia de San Juan o departamento de Iglesia. No, no, estabas diciendo, ¿no?, que teníais algo en Mendoza, ¿no?, y otras provincias. No, no, pero, por ejemplo, el distrito puede tener claramente una continuidad en La Rioja o seguir también, bueno, como lo hace, hasta llegar a Maricunga. Porque Caserones, ¿es Maricunga o no es Maricunga? Son las dudas. No sé, yo no soy argentino, no veo dónde está allí la... Antes la mina de Caserones era el sur de la faja de Maricunga, y en Argentina también ingresa la faja de Maricunga, metalífera. Y hoy Caserones es el distrito Vicuña. Es un gap entre la faja de Lindo y la faja de Maricunga, donde básicamente falta mucho por explorar. No sé si necesariamente se llame Vicuña. Hay una parte de esa zona que es el distrito Vicuña, pero la zona es más amplia. Ya que estamos hablando, digamos, de terrenos colindantes a San Juan, ¿no?, o de otras que se extienden, ¿no?, que se pueden extender partes de esos recursos. ¿Cómo es la minería en esas otras provincias? Porque siempre se ha dicho, ¿no?, Argentina-San Juan. Allí no tendrás problemas, allí se hace minería y tal. Pero, ¿cómo es en las otras provincias colindantes? Bueno, Catamarca tiene una tradición minera desde la época debajo de la lumbrera, y ahora es un actor principal en Argentina en la industria del litio. Nosotros tenemos pórfilos detectados y epitermales en Catamarca. O sea, no tiene problema. Yendo hacia el sur, entre Catamarca y San Juan, está la provincia de La Rioja, que en general no es una provincia con buena prensa. Tuvo problemas en un sector particular, tierra adentro, con Osisco y Barric en la Sierra de Famatina. Pero en el eje cordillera, a mí me consta que hay al menos dos compañías trabajando y perforando, con toda su permisología, con su agua, con su contralor. O sea, creo que le bajan demasiado el pulgar en un principio y en la fase exploratoria. No quiero comprometer a etapas posteriores, como sería la evolución o los reclamos provinciales, pero lo que hacemos nosotros en San Juan, conozco colegas que lo hacen en La Rioja, actualmente. Muy bien. Por ejemplo, bueno, en mi hablar en copia. Mendoza sigue... Nosotros estamos retirando los activos de Mendoza. Ah, muy bien. Haciendo negocios estratégicos en Mendoza, más que retirando los activos, pero no. Se muestra prominera, veo la intención del nuevo gobierno, de la nueva ministra, pero si no derogan la ley 7722, que prohíbe el transporte de ácido sulfúrico en camiones en la provincia, no vas a poder desarrollar un pórfilo de cobre, básicamente. Y extrañamente sí lo permite para la industria química o petroquímica. Escuché de inversores mendocinos que tratan de dividir la minería en dos, la parte extractiva versus en una minera, y la parte, digamos, de concentración del metal como una industria química, lo cual es una reacción... Bueno, es la reacción que encuentran para poder desarrollar la minería, pero en realidad hay que derogar esa ley, no partir una minera en dos. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, pero no sé si resulta. Claro, no sé. Es una propuesta de ellos, pero hay que derogar esa ley. Perfecto, pues nada, o sea, Martín, muchísimas gracias por esta conversación que ha ido pasando, ¿no?, de toda la historia de NGX a lo actual, y hemos terminado hablando de Argentina y sus provincias, o sea, que creo que ha sido muy completa. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas podido venir aquí a charlando de minas, que sé que en Argentina charlar de minas también significa otra cosa. Y nada más, agradecerte tu tiempo y si acaso cuando dentro de un año, diez meses, cuando veamos cómo termina esa campaña de exploración, volvemos a hablar, a ver cómo han avanzado todas las cosas, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, el agradecido soy yo por brindarnos nuevamente el espacio para mostrar quiénes somos, nuestra contribución al quehacer minero, y te felicito, Amadeu, por el programa Hablando de Minas. Yo lo sigo, hay muchos colegas que lo siguen y todos los inversores de habla hispana yo creo que en un punto tienen tu referencia. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ti, Amadeu. Hasta la próxima entrevista cuando tengamos algo nuevo que contar. Perfecto. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.